Ha venido María Belón al estreno de La Gran Ola, que es un documental que se ha presentado aquí en el festival y que se va a estrenar en salas comerciales, a lo que es todo un éxito. Es un documental que trata sobre la posibilidad de que haya un tsunami en España, que afecta a la costa sobre todo de Cádiz y de Huelva. María Belón es la protagonista real de Lo Imposible, cuya historia estaba personificada por la actriz Naomi Watts en Lo Imposible y a mí es una película que el tráiler está bastante bien y el documental se me ha hecho un poco largo, es un poco espectacular. Sí, tiene la música de Pablo Cervantes, que es un tipo que es de los grandes, de la música, de las bandas en las españolas. Pero es una película que dura hora y pico y a mí se me ha hecho muy reiterativa en sus argumentos. Me ha asustado poco, la verdad. Un poco sí, no vivo en Huelva y ni en Cádiz, pero no te lloro, no te llega a concienciar lo suficiente y sobre todo yo creo que hay momentos en que una vez y otra vuelvo al mismo sitio. Y yo tenía que ir por caminos distintos, utilizar argumentaciones, formas de contar cómo han sido los tsunamis en otros sitios, lo que te cuenta de los terremotos que ha habido en otros siglos en Portugal, en España, te lo cuenta de manera muy sintética y muy poco brillante. A veces es un documental interesante por la originalidad del tema, pero por la forma y el contenido no me ha parecido muy impactante y desde luego un documental sobre el tsunami tiene que ser algo sugestivo, no te puedo dejar, como me ha dejado más bien frío.